hola hola a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre hace unos días hubo una publicación bien interesante por parte del señor donald trump en donde describía su relación con el líder chino xi jinping entonces vamos a ver de qué se trata pero antes quiero que tú me hagas un favor recuerda que nosotros estamos aquí tratando de dar las noticias tratando de que tú te informes acerca de todo lo que tiene que ver con los eeuu y pues hemos vuelto al canal por un tiempo para que tú puedas tener una cara conocida como como también la de verónica y algunas otras personas tratamos de hacer unos cambios hace unos días pero quiero que me hagas un favor bien especial y nos cuentes en cada uno de los vídeos que veas de nuestro canal desde donde te conectas no solamente este canal está desarrollado para personas que viven en los eeuu sino cuéntanos tú de dónde te conectas sería bien interesante saber desde dónde nos ves que dijo donald trump acerca de este señor xi jinping dijo es un asesino pero tuve una relación genial con él eso fue lo que dijo donald trump periodista le dice que el presidente de china es un asesino y donald trump se muestra de acuerdo es decir el man es un matón en lo peor pero pues mientras yo estuve en el gobierno tratamos de tirarnos pasito de tener una buena relación entre los dos los dichos del polémico empresario y expresidente de los eeuu donald trump volvieron a hacer noticias luego que dijo en una entrevista lo que piensa de los presidentes xi jinping y joe biden en una entrevista con la periodista mariana bartitromo emitida en fox news el exmandatario afirmó que durante su mandato él y el presidente chino xi jinping se entendían pues muy bien no tenían ningún muchos problemas tenía una relación genial con el expresidente si realmente creo que le gustó él me gusta tenía una relación genial en ese momento trump fue interrumpido por la periodista quien le dijo es un asesino y en su peculiar manera de decir pues donald trump dijo que si es un asesino pero tuve una relación genial con él continuó donald trump para luego aseverar que el actual el actual presidente de los eeuu joe biden no ha revelado los orígenes del vino el momento porque tiene miedo o sea según donald trump este señor joe biden presidente actual de los eeuu sabe acerca de los originarios de lo que está pasando en todo el mundo en cuanto a por qué a por qué esa relación genial con el líder chino no bromas dijo que ésta se acabó cuando llegó el famoso problemita que nos tiene a todos hoy en día encerrados como lo llamó el señor donald trump el chino y porque pues básicamente él no estuvo nunca de acuerdo con eso además trump se burló de lo que considera un error de joe biden a llamar presidenta a kamala harris diciendo nunca llame presidente a mike pence como señala el daily mail y tras la entrevista también dijo que espera una revancha en 2024 con hillary clinton eso quiere decir que donald trump está muy enterado de que hillary será la próxima candidata a la presidencia de los eeuu nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá y chao adiós